bienvenido a lo más vendido y mejor calificado zapato tenis de senderismo secado rápido para hombre y mujer suela de goma antideslizante profesional con un patrón único aumenta la fricción y la adherencia a la pista para evitar resbalones al lado de la piscina y en la naturaleza tejidos transpirables y suaves con fina elasticidad en la parte superior el zapato es fino flexible y cómodo suela de goma antideslizante con varios agujeros en la suela exterior para garantizar un flujo de agua adecuado que crea un ambiente de calzado más fresco y saludable las suelas de goma con un inserto de soporte de espuma realmente cómodo y grueso dentro de ellas son flexibles pero lo suficientemente gruesas como para proteger sus pies de pisar rocas y piedras estas zapatillas son tipo anfibio que pueden asegurarse que disfrute de su vida en tierra o en el agua puede usar los zapatos acuáticos en surf barranquismo kayak camping tirolesa natación salto rafting snorkel lluvia visitas a la playa compras etcétera material de malla ligero y transpirable mantén tus pies secos y frescos aporta la sensación cómoda cuando corres o caminas estos tenis de agua con tela de secado rápido parte superior transpirable para un drenaje más rápido el agua se puede pasar fácilmente desde los pies y secarse rápidamente también es adecuado para los días húmedos y lluviosos estos suaves calcetines agua con suela de goma antideslizante proporcionan un apoyo fuerte y son lo suficientemente fuertes como para proteger tus pies de grava piedras y suelos ásperos los zapatos de agua multifuncionales te permiten disfrutar de diversas actividades todos los zapatos de agua son ligeros la parte superior también es elástica flexible no sólo se puede doblar como una pieza pequeña sino que también se puede poner fácilmente en el paquete y llevarlo donde quieras no pierdas la oportunidad de adquirir este gran producto en la tienda en línea de amazon todos los enlaces en la descripción suscríbete para recibir novedades de los mejores productos en línea